Mediante este tutorial veremos cómo abrir una cuenta de correo electrónico en Gmail. En primer lugar debemos ir a la página de Google, la dirección http.www.google.es, como se indica en la imagen con un círculo rojo. Clicamos luego en Gmail en la barra del menú horizontal señalado con un círculo verde. Ya estamos en la página de Gmail. Ahora clicamos donde dice crear una cuenta. Veremos entonces cómo se abre un formulario que tenemos que llenar con nuestros datos, el nombre de usuario y una contraseña. Ahora pondremos un usuario ficticio que le llamaremos Octavi López Quirós, cuya cuenta será octavilopezquirós.gmail.com Debemos comprobar la disponibilidad del nombre, dado que podría estar siendo utilizado por otro usuario. Finalmente damos nuestra conformidad clicando donde dice siguiente paso. En la página que aparece a continuación podremos editar nuestro perfil, subiendo por ejemplo una foto. Es importante saber que Google utilizará los datos de nuestro perfil para todos sus productos a los que pudiéramos apuntarnos en un futuro, como por ejemplo Google+. Si de momento no nos interesa, clicamos directamente donde dice paso siguiente. Nuestro perfil siempre lo podemos completar en otro momento. Y eso es todo. Gmail nos da ahora la bienvenida y nos invita a entrar en nuestra cuenta. Ahora convendría, cuando puedas, enviar un correo a mi cuenta. sarvach.alejandro.gmail.com De esta forma yo podré tener tu dirección y dentro de unos días enviarte una invitación para participar como editor en el Google Site Filósofos del DM. Pero esto ya será tema de un próximo tutorial.